Un dragón amigable Lo viene jalando una grúa grande así de trailer Ya viene pasando la grúa Y ahí ya se mira alrededor Se ve un poco más Gracias, ilumina David Una de las cosas que me gustan Y esta la tienda es Estas en el que yo lo sentí Y sigue grabando acá, lleno de... Tranquilo en vivo y en vivo para Marlene Este es una iglesia de... Una iglesia hindú, ¿sabes lo que son esos dos hindúes? Y vienen, está morada y los techos son blancos. Y viene gente saludándonos, sentidos así como tradicionales. ¡Feliz! ¡Buenos verduras, nibas! Seguimos grabando. Regrésate ya, regrésate para acá, ahí vas bien. Ahí vas bien. ¿Cuánto tiempo que vas? Uno, dos minutos. Y estos son los pescados Khoi, no sé si los conoces, son tres pescados Khoi enormes y hay una fuente chiquita como China y enseña a los peces como que van bajo el agua o que van a ir brincando fuera del agua, lo siento. Las peces son... ¿Qué flores están ahí? Pues estos son los anaranjados, atarías y rojos. Ahí viene una banda y luego siguiendo la banda va a venir otro carro. Esta es una prepa del estado de Pennsylvania. Tres minutos, quince segundos, ahorita pararon mero en frente de nosotros, no están bailando ahí. O no bailando, marchando. La gente que viene limpiando enfrente con la bandera de la escuela, está marchando en lugar y la banda nomás está tocando, así paraditas. Ya empezaron otra vez a caminar. Ya habían patrón de ir a los trombones enfrente y luego de las trompetas que no conozco. Para esas trompetas que no conozco, es un trompeta que no conozco. Es una trompeta que no conozco. Las trompetas, los tubas, los taxaformes, los plarinetes, si no las plaudas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!